Enseguida voy con usted, porque quiero que me lo presente, para que todos vean, para que todos vean ahí el bebé que trajo, y el trajecito. Ahorita lo vemos, vamos de mano, pero bueno, ese es para usted. Bueno, vamos a ver, ¿cuánto tenemos de tiempo? Cinco minutos, a ver, no, es que estamos en otro... Ay, está, pero es como... mire, vamos a mostrar, usted le abre a la cámara directamente, ¿sí? Sí, le habla a la cámara, yo le quiero que vean el vestidito, ahí... Viene de smoking, a recibir su premio. ¿Qué tal? ¿Cuándo? ¿Ya lo tiene en su closet o es nuevito? Oye, pues fíjense que los premios, los premios han estado sensacionales, la verdad, hemos estado delante, ahora sí que delante del escenario principal. Acabo de decir que lo compró recién. Y esta multiplataforma, les cuento, ha estado dando de qué hablar en redes sociales, ¿has estado checando en redes sociales? Yo creo que ha llegado el momento de retirarnos. No, 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 no. Es la mejor telenovela. Y todo esto tienes para votar en estas cinco, cinco, solo en la app de Televista Televista. ¿Pero se porta así normalmente o es ahora conmigo? No, 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 no. Bueno, a ver, ¿dónde está Flavio Medina, mi amigo? Un momento para... Ay, bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿Chao, perrito? Bye. Se viene el mejor actriz de reparto, se viene el mejor actriz de reparto, se viene... ¿Qué tal el perrito de Silvia, eh? Voy a poner la cámara así. Aquí, eso es para... A peso el clinex. ¡No! Déjenme la caja. Bien, ¿ya está más tranquilito? Bueno, a ver. No, no, es que soy yo, eh. Soy yo. A ver, ¿alguien más quiere clínica? África, ¿no?